Hey, soy Stewie2, bienvenidos amigos, hoy vamos a ver unas cuantas teorías de Coraline, bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidas Como ya sabéis, o algunos ya sabréis, ya reaccioné a teorías de Coraline en directo, lo reaccioné en mi canal principal Stewie2 Hace ya un par o tres de meses, y lo reaccioné en directo, que es el primer directo que hice en Youtube, ahí en mi canal principal, ¿vale? Y no tenía pérdida, eso no tuvo pérdida, era, o sea, fue excelente, me encantó, cuando reaccioné a esas teorías fue increíble Y descubrí muchos secretos que tenía la película, o que tiene la película, ¿vale? Muchos dicen que van a, o sea, que, muchos dicen que quieren hacer una parte, una segunda parte de la película Y yo creo que no va a pasar eso, ya que la magia del stop motion se perdería Y cuesta mucho hacer una película en stop motion, cuesta años y esfuerzo, un montón, ¿vale? Un montonazo, por lo que tengo entendido Sí, yo creo que sí, un montón, ¿vale? Ya tengo aquí, bueno, tengo un canal, un canal de Youtube, que se llama Sergio Ox Que él reacciona, o sea, reacciona, ¿vale? Hace como, hace opiniones de teorías de Coraline De diferentes teorías que puede tener Coraline ¿Cómo la miraba en el mundo real? ¿Cómo volvía Coraline al mundo real a dormir? ¿Cinco? Bueno, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas Libro versus película, no sé qué, la escuela de Jack Teoría, teoría, mira, este se titula Teoría de Coraline El secreto de los niños fantasmas, lo que no viste en Coraline, bueno Viva el clip date Antes de empezar, tengo que decirte que este video está siendo patrocinado por CyberGhost VPN El cual es un servicio de VPN con el cual tienes la posibilidad de Madre mía, que pensamos que los VPN, tío Sí, sí, sí Vale, 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 un minuto Vale, 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 un minuto Vale, 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 un minuto a 20 de anuncio De la serie de teoría Coraline que hemos realizado en el canal Se han hecho dos videos respectivamente que van de las diferencias que existen entre el libro y la película de Coraline Vamos, para que te vayas a ver otros videos suyos, ¿vale? No tienes suficiente con este Le dice, va, ves a ver también las de libro contra película ¿Cómo les gusta alargar texto, tío? ¿Cómo les gusta alargar texto? Llevamos dos minutos y no ha dicho nada Tal y como es en el libro Sin embargo, video tras video se me han creado una ligera sospecha, de ahí mi teoría De que la adaptación no solamente se encuentra inspirada en el libro Sino que también está inspirada de cierta manera en la historia traumática que inspiró a Neil Gaiman para escribir el libro Es que ya empezamos a buscarle pies al gato Es bastante terrorífico lo que está contando este chico, ¿vale? La verdad es que diciendo eso, usando unas palabras correctas ¡Tengo miedo! Tengo bastante miedo, ¿vale? Y no hemos empezado video La teoría de YB es la clave, la reaccioné en YouTube, ¿vale? La reaccioné en el directo de YouTube Así que guay Bueno La reaccioné en el directo de YouTube Bueno Esos chavales, ¿vale? No tiene pérdida la escena Todas las escenas que reaccionan en la película Es una película genial Y gracias a ella, pues yo tuve contenido Tuve, tenir YouTube Vaya mierda de broma GoldenMark42 Hola, muy buenas Bienvenido al directo Bienvenidos a todos al directo Voy a seguir reaccionando a las teorías Y luego ya pasaremos a jugar a mi maravilloso juego de Pokémon Voy a reaccionar un ratito Si has leído el libro Que siempre dejo en la descripción Sabrás que en el lugar donde Coraline conoce a los niños fantasmas Es en realidad un lugar muy reducido en donde ella ni siquiera puede acostarse Y que, en sí, los niños nunca revelan su verdadera forma en ese momento Son apenas luces tenues que están casi totalmente engullidas por la oscuridad dentro de ese espacio Esta adaptación no concuerda en lo más mínimo con el libro Ya que en la película vemos como en realidad es una habitación espaciosa Llena de papeles viejos Y una cama de acero en una esquina Madre mía, madre mía, madre mía Mucho miedo ¿Esto va para YouTube? No, no, esto no va para YouTube He decidido hacer directos fuera de YouTube, ¿vale? O sea, todo lo que tenga que grabar para YouTube lo grabaré aparte, ¿vale? No lo voy a hacer en directo porque luego me desconcentro Perdemos en la programación de Twitch, ¿vale? Y esas cosas Esas cosas estadísticas, ¿vale? Cosas de estadística La verdad la cámara esta la quiero cambiar Y ponérmela un poco más para aquí ¿Vale? Pero ya lo haré De momento estamos así Los niños fantasma Una cojone de niños Hace unos días, viendo esta escena nuevamente Pude notar algo que no había visto antes Y que me hizo ver este punto de otra manera Y es que la cama de acero En realidad es una cuna para un bebé Con uno de los lados abiertos Es verdad Y esto se puede ver solo unos instantes al principio Pero una vez lo notas No dejarás de verla Pero es una cama de bebé gigante, ¿no? Como una cuna de bebé gigante Porque los tres niños En la escena de los tres niños fantasmas Salen O sea, completamente juntos Durmiendo Uno al lado de otro, ¿vale? Si es que es una película Que es que Da mucho kringue Es kringue, ¿vale? Kringue, pero Modo guay Modo divertido Pero da bastante miedo A mí me da mucho miedo la película Esto me hizo recordar automáticamente La entrevista En la que Neil Gaiman Contó la historia traumática Que lo llevó a escribir El libro de Coraline Específicamente La parte de Neil Junto con sus amigos Entraron en la habitación Donde debería dormir La misteriosa niña De la casa Dentro Emanaba un olor Muy particular Y había ropas de niña Esparcidos por el suelo Sin embargo Se llevaron una sorpresa Ya que se encontraron Una cuna Y dentro Estaba el cadáver De un bebé Con botones Cocidos en los ojos Y la boca Cocida La boca Cocida Madre mía Es que Es que ¿Quién me manda Mirar a mí Estas cosas? Madre mía Con la boca cocida A ver El cuadro de chat Está aquí Sí, sí Luego de que La anciana Fuese internada En un manicomio Ella suplicaba Que le entregaran Una muñeca De ojos de botón Que estaba en la casa Ya que ella juraba Que el alma De su nieta Estaba allí Y dentro de la casa Se rumorea Encontraron Notas En donde Aparecían Los nombres De algunos De los niños Que vivían En el pueblo De Hampshire Y algunos otros Mencionan Que encontraron Indicios De magia negra O rituales Vudú Dentro de la casa Antes de continuar Con mi teoría Tengo que decir Que la esencia De esta Ya fue mencionada Anteriormente Por otros youtubers Los cuales fueron Bigudion Y el mundo De soul Que aunque Hayan utilizado Otros argumentos Para llegar A esta conclusión Y quizás Sus teorías Vayan un poco Más allá De mi punto de vista Quisiera aclararlo Para evitar Cualquier tipo De problema Vamos Que lo típico ¿No? Vamos Lo típico Lo típico Te copias De otro vídeo De un youtuber Y después Estás diciendo Que bueno Que claro Que se parece Al menos Dilo Has visto Su teoría Y te has copiado No Supongo Que tendrá Otras Otras O sea Otras cosas ¿Vale? Para decir eso Lo que pasa Que ya es Muy mirando A ver que podemos Sacar en la película Ya es demasiado Eso Ya es demasiado Estaban allí Existieron Otros niños Que estaban Bajo el cuidado De Ugi Barrel Avien Específicamente Cosa Que vemos Clara Cuando el alcalde Le pregunta Y es que Los niños Constantemente Mencionaban Que no Esta es la ola De Ugi Ugi Madre mía La madre Antes de empezar Tengo que decirte Que este bien Es que le he pasado Y la boca Cocida Aquí Aquí Luego de que la anciana Fuese internada En un manicomio Ella suplicaba Que le entregaran Una muñeca De ojos de botón Que estaba en la casa Ya que ella juraba Que el alma de su nieta Estaba allí Vale, vale Que estaba muy loca En la casa Se rumorea Encontraron notas En donde aparecían Los nombres De algunos de los niños Que vivían En el pueblo de Hampshire Y algunos otros Mencionan Que encontraron Indicios de magia negra O rituales vudú Tentos Youtube Quizás Sus teorías Vayan un poco Más allá De mi punto de vista Vamos que se ha copiado De los youtube Es eso Lo eh Cualquier tipo De problema Y es que En este sentido Quizás la búsqueda De la bruja Era algo similar A la que se rumoreaba En torno a la anciana De Hampshire De la historia De Neil Que decía Que ella Estaba buscando La forma De recuperar El alma De su nieta Cosa que consiguió Encerrándola En una muñeca De ojos de botón Y que la bruja De la película O bien no lo ha conseguido O necesita mantener Los sacrificios Por así decirlo De los niños Para poder mantener El alma De este supuesto Ser amado Con ella En caso de que Ya esté Esta alma Con ella Y necesite mantenerla Con los sacrificios Podría decir Que el alma De esta supuesta persona Estaría En la muñeca Si nos apegamos A la historia De Neil Gaiman Ya que esto Podría explicar Por qué la muñeca Tendría el poder De moverse por la casa De forma autónoma Y tendría el poder De comunicarse con la bruja Vale, pero En otra teoría Dicen Que la muñeca La mueve la misma madre Que la muñeca No es que se mueva Pues ahora En esta teoría Se mueve la muñeca Están indeslizos ¿Eh? Dicen que le gusta Y que no A la niña Que está espiando Eso también Podría haberse simbolizado En el por qué La bruja Le da a la muñeca La forma de la niña Que espiará Ya que de alguna forma Si tenemos en mente La historia de Neil Este guiño Nos indicaría Que el alma De esta niña Terminará siendo De la muñeca Y también Le daría un poco Más de sentido A la cita del gato De Ella quiere algo Que amar Algo que no sea Como ella O tal vez Lo único que quiere Es algo de comer Madre mía Lo que está diciendo Ese hombre Tengo Miedo Lo único que quiere Es algo de comer Madre mía Reacciona a todos los personajes De Mario Castañeda El proyecto Reacciona a todos los personajes De Mario Castañeda Estaría guay Estaría guay Y luego lo miramos Dándonos a entender Los deseos mezclados De la bruja Y el alma Dentro de la muñeca La bruja Quiere algo que amar Algo que no sea Como ella Y el alma Que usa Como recipiente A la muñeca Quiere algo de comer Pero no literalmente Sino Que quiere El alma del niño Para poder mantenerse Ella allí Y la bruja En su deseo De querer Algo que amar La ayuda A conseguirlo Y en caso De que aún No lo haya conseguido Podría explicar Ligeramente La razón del por qué Sigue buscando Constantemente niños Para coserle botones En los ojos Y encerrarnos En esta habitación Porque está mega loca Hablando un poco Simbólicamente Ella aún No ha encontrado El alma correcta Que llene el espacio Que está en esa cuna Vamos Que lo que quiere Es lo mismo ¿Vale? Lo mismo En esta vida Nunca lo vas a tener ¿Vale? Todo Todo es diferente Todo es nuevo Y no va a encontrar La misma niña Para cogerle El alma La verdad Es que es una Película muy terrorífica Y las teorías Aún lo son más Muchos Lo que explicaría ¿Por qué los demás Son tan diferentes De estatura Algunos muy altos Otros muy bajos Pero en esta escena En particular Ninguno Tiene la forma Apropiada Por así decirlo Para poder llenar Ese agujero Un espacio Que solo puede ser llenado Por el alma Que ella perdió Y quizás Nunca recupere ¿Tú qué piensas? Habías visto Este pequeño detalle De la cuna Antes ¿Te habías planteado Que Henry Selick Quizás Haya inspirado Su película Un poco En la historia De Neil Deja las respuestas En los comentarios Estaré leyendo Cada uno De ellos Que miedo Tío Que miedo Hombre Vete Que miedo Hombre Que miedo Pues nada Ya hemos reaccionado Alguna teoría De Coral Que era lo que quería Más que nada Para no perder La hostumbre De reaccionar A teorías De Coraline Sé que ha sido Un directito Corto Pero ahora Vuelvo Ahora vuelvo Voy a comprar Una cosa Y vuelvo Ahora vamos A hacer un directo Jugando Al gran juegazo Que me apasiona De Pokémon ¿Vale? El Pokémon Espada Que me lo descargué Y nada Espero Espero veros Ahora En el directo Nos vemos Dentro De muy poquito Ahora nos vemos Hasta luego Bailá